Mira, niño, la única forma que yo te voy a perdonar la vida es que en este mismo momento, si usted me dice 22 palabras con C de Catro, yo le perdono la vida para que nunca se le olvide mi apellido, Catro. ¿Veintidós? ¿Cuántas? ¡Veintidós! Oh, bueno, ahí le bajó muchas. Y el niño agarra abuelo como Maradona, ¿cuánto? Ajá. No, hombre, este es para que se lo aprenda bien fácil. Va un niño cubano caminando por Cuba, ¿no? Un niño cubano. Yo pensé que iba por la macro, ¿eh? No, por Cuba. Es que hay niños caminando en Miami. Este va por Cuba. Iba caminando el niño, iba el niño caminando por Cuba y Fidel Castro, pues raro que caminara por Cuba, así raro que estuviera vivo el pinche viejo. Iba caminando a sus 90 grados, güey, no 90 años, 90 grados. ¿Cómo es eso? Así, así, güey, así. Y entonces lo ve al niño y le dice, oye, chico, oye, niño, ¿tú sabes quién soy yo? Dice el niño, no lo conozco. Yo soy Fidel Castro, tu gobernante, no me conoce. No, señor, discúlpeme, no lo conozco. Yo tengo ocho añitos. Te tengo que... Ah, niño. Te tengo que... Cabrón. Oye, espérame, ¿pero por qué me va a... Porque usted tiene ocho años y desde que uno nace en este país debe saber quién soy yo. Y como usted no sabe quién soy yo, lo tengo que... Ah, señor. Y le saca la... Y se la pone el niño de ocho años en la frente. Y dice, por favor, señor, perdóneme la vida. Tengo ocho añitos. Mira, niño, la única forma que yo te voy a perdonar la vida es que en este mismo momento usted me diga... Usted me diga 22 palabras con C de Catro. Si usted me dice 22 palabras con C de Catro, yo le perdono la vida para que nunca se le olvide mi apellido Catro. 22. ¿Cuánta? 22. Oh, bueno, ahí le bajó muchas. Y el niño agarra abuelo como Maradona. Bueno, así agarraba abuelo él. Agarraba abuelo. Una vez estaba Maradona, me acordé, no tiene nada que ver, pero me acordé. Estaba Maradona. Sí, güey, es que lo que pasa es que estoy en terapias... Te me hace una falta de respeto, señor Navarrete. Te voy a explicar qué pasa. Estoy en terapias psicológicas, que por cierto, mi psicóloga está bien chichona. No tiene que ver tampoco. Pero me acordé. Una chichota. Es más, compadre, yo sé que ahorita vienes con tu mujer o novia. Te voy a pasar mentalmente la imagen de la chichona. Así está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ojitos? Ay, cabrón, me vine otra vez. Y yo estoy con la doctora y le digo, doctora, fíjese que estoy haciendo show o de repente me piden contar chistes y de repente me acuerdo de otro. Entonces, ¿qué hago? Y me dice la doctora. Y no lo cuento. Entonces me dice, ¿por qué no lo cuentas? Porque a lo mejor el que estoy contando va bien, pero el nuevo o el que me acuerdo, pues no entra y a lo mejor no lo entienden. Y me bajo así todo chueco. ¿Qué hago? Y me dijo la doctora, cuéntalo. ¿Cómo? Cada vez que te acuerdas de un chiste encima de otro chiste o de tu rutina, cuéntalo. Y yo le digo, y el público, que te valga madre. ¡Ah! ¡Qué pinche doctora esta! Fíjate. ¿Lo que importa? ¿Tu doctora no eres tan dopera chilanga de casualidad? Sí, me caga, me caga. Y luego me dijo, ah, y si no se ríen, que te valga madre. Es por tu salud. Entonces ahorita me acordé de uno, lo voy a contar. Ándale pues. Y si no se ríen, me vale madre. Pero son chistes en cascadas, ¿sí? O sea, otro. No, uno que venía dentro de que... Estaba Maradona con un amigo en la casa de Argentina y dice, ¡Che, boludo! Que tengo una gana enorme de tener una mujer, de penetrarla, de venirme. ¡Eh, Maradona, Maradona! Arriba está mi madre, bajar la voz. Bajarla tú, que le tienes más confianza. ¡Ah! Aquí estaba el niño. 22 palabras con CD4. Sí, porque no sé si se acuerdan que ahí me quedé. Ah, sí. Yo más o menos así me la vivo. Todo el día se quedé yo. Yo quedé mal así. Oye, por cierto, va a llover, ¿eh? Ah, no, ya llovió. Ya dijiste eso. Ah, ok. Me acordé de otro, güey. ¡Ah, no, güey! ¡No! El del niño, güey. El del niño con CD4. Es que es el pinche niño, era un niño gangoso que iba caminando por la calle y me acordé. Era un niño gangoso, ocho años iba caminando, como tenía ocho dos relaciones. Pinche psicóloga, no más. Sí, es muy buena, güey. Iba el niño caminando. Y había una lata de Tecati que la patea, güey. No salió un genio, güey. De la lata, de la lata no salió. No, no salió, te estoy diciendo, no salió un genio, pues no, no salió. Era un genio garzazada, ¿no? Ese es Eugenio, güey. Ah, perdón, perdón. Salió el genio, güey. El genio de la lata. Y se le queda viendo al niño y el niño. ¡Soy mamón! Soy el genio de la lata. ¡No me seas mamón! Te concedo un deseo. ¿Chingao que no son tres? Estamos en uno y se chingó. Bueno, quiero que mi mamá y mi papá sean gangosos como yo. No seas mamón. Era genio moderno. ¿Por qué quieres eso? Para que vean el que me hacen en la escuela cuando llego. Ay, me viene buena madre. Y se llama madre, güey. No, sí me quedó claro. Concedido. Llega a su casa el niño, güey. ¡Mamá! Sale la mamá. ¿Qué pasó, hijo? Ah, cabrón. ¿Por qué hablo así? Por culera. ¿Dónde está mi papá? Es el que me interesa para que vean lo que se siente el bullying. ¿Me puede cubrir 7800 la operación? Ah, carne asana, carne asana, carne asana, carne asana, carne asana, carne asana. ¿A quién es que niña se chingó? Fue a jugar fútbol, hombre. Oye, en la final del fútbol de la colonia. Fue a jugar, hombre, ya. Se fue bien aguitada la mujer, el niño afuera esperando al papá. Bueno, necesito que vengas, no feste. Vas a ver. ¿Por qué hablas así? Vas a ver, pendejo. Ahí venía la camioneta, güey. Ganaron la final, güey. Venían festejando hasta el claxon de la camioneta. Se hagan gozo, güey. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y se baja el papá con el trofeo. Y la mamá. ¡Viejo, no mames! ¿Ganaron la final? Sí, vieja. Con un pinche golazo. ¿Verdad, compadre? ¡En el mero ángulo! La mamá. El papá se cita a la mamá. ¿Sí entendimos? Sí, sí, sí. El compadre. El compadre. La psicóloga, ya, ya, a ver. Oye, chicos, 22 palabras. 22 palabras. Ahí estoy yo ahí en el chico. 22 palabras. Ando en Cuba y yo ando en Cuba. 22 palabras con C de Castro y te perdono la vida. Ahí le va, pues. Cuéntela, señor Garrabuelo. Y dice, compañero comandante Castro, ¿cómo y cuándo, carajo, comeremos carne con cerveza corona? ¿Cómo comen los cabrones con melones del Comité General Comunista Cubano? Oye, mierda, te faltaron tres. ¿Cómo cuál culero? ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¡Nava, rete! ¡Nava, rete!